¿Cómo tomas la responsabilidad de reemplazar a Raúl Ruiz Díaz? Viene bien, viene de hacer varios goles, pero bueno, esperemos que se abra largo para mí y para el bien del equipo. Es una linda oportunidad que Roberto Chale te está brindando, Justi. Sí, obviamente, obviamente. Muy agradecido, esperemos reivindicarlo de la mejor manera. ¿Cómo sientes que se puede dar el partido en Arequipa ante un Belgar que anda bastante bien? Va a ser un partido duro, pero bueno, tenemos que hacerlo, venimos haciendo un buen trabajo y esperemos lograr los tres puntos. ¿Encuentro abierto con muchas situaciones de gol o peleado en la mitad de campo? ¿Cuál puede ser su análisis? Y para mí puede ser un partido peleado también, los dos venimos de un trabajo muy duro, entonces para mí va a ser un partido peleado. La U que ha mejorado, que ha crecido, que hace cuatro jornadas que no pierde, ¿y esto a qué se debe? Y al trabajo, creo que al compañerismo también que hay, se viene brindando mucho y bueno, esperemos también sacar un buen resultado. A Lynch Low, ¿qué alegrías en este momento? Y que sigan, ¿no? Que sigan alentando como lo hicieron todo el año y esperemos brindarle una alegría también.